Fakundo, yo soy muy feliz de oír de su gala. El trabajo que usted hace en Buenos Aires es muy importante. Trabajo que va a cambiar el mundo. Yo creo que su grupo es el mejor en América del Sur y es uno de los mejores en el mundo. Y yo quiero que nosotros en San Francisco trabaje con usted y trabaje con otros grupos de América del Sur. Porque en conjunto podemos salvar los problemas de la demencia. Pero solo lo podemos. La cosa importante de la enfermedad del cerebro es que afecta la función cognitiva, la lengua, la memoria y así. Y es muy importante hacer la investigación para que podamos entender las enfermedades y también los tratarlos. Y en ECHO, en Argentina, bajo la liderazgo de Facundo Manes, ha realmente become world centrado para este tipo de investigación. Y es muy importante apoyar este tipo de investigación para que pueda mantener una posición de liderazgo, no solo en el mundo, sino también en Argentina. Dr. Manes, creo que es muy importante para su grupo continuar haciendo el tipo de trabajo que usted está haciendo. Creo que ustedes son líderes en el campo de neurociencia y la investigación de cerebro. Especialmente, como se trata de entender las enfermedades de pensamiento, de comportamiento y de comportamiento, de comportamiento y comportamiento, de comportamiento, de comportamiento, de comportamiento y de comportamiento. Creo que su investigación es pioneering en este aspecto y ha contribuido a muchos esfuerzos internacionales que han avanzado el campo en importantes formas. En Estados Unidos, en Argentina, en Europa y en todo el mundo. Creo que el más que trabajamos juntos como colaboradores internacionales, grupos de investigadores y también como paciente advocacy grupos, y organizaciones financieras, creo que el más que vamos a poder reducir el terrible impacto de estas enfermedades en la salud de la población. Gracias por ver el video.